Estas son las mananitas que cantaba el rey David Humberto, Humberto, Ra, Ra, Ra Chiquitibumbumbito, Chiquitibumbumbito Gracias Ay que bebo ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que le muerda! ¡Sóplale primero! ¡Bravo! ¡Que le soplale! ¡Bravo! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Bravo! ¡Que le muerda! ¡Otra! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que le hombre otra vez! ¡Bravo! 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 ¡Queremos pastel, pastel, pastel! ¡Queremos pastel! ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Queremos pastel! ¡Pastel! 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 ¿Queremos pastel? ¿No te hagas suerdo? ¡No, América! ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Queremos pastel! ¡Pastel! ¡Pastel! ¿Un huevo? ¡Ah! ¡Sí, se parece! ¡Pastel! ¡Bruuuu! ¡Es video! ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Bruuuu! ¡Bruuuu! ¡Venga, familia de YouTube, ponme un abrazo! ¡Abrazo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bravo! ¡Bruuuu! 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 ¡Este son otro! ¡Bruuuu! ¡Este son otro y quisi sin ser uno! ¡Bruuuu! ¡Rómpelas! ¡Bruuuu! ¡Bruuuu! ¡ epoquen! ¡Estos popped, moi, 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 moi! ¡Me parla! ¡Bruuuu! ¡Bruuuu! ¡Bravo! ¡Bruuu! ¡Bruuuu! ¡Bruuuu! Hola. ¿Cómo están? Bruuuu! Como ya es costumbre, nosotros no los había saludado, ¿verdad? Yo siempre prendo la tele porque me siento como muy silencio todo, pero lo voy a bajar poquito porque luego siento que se escucha todo y como que los distrae, ¿verdad? O no sé. Ya es tarde, pero pues ya tengo muchísimo rato haciendo cosas, ¿verdad? Ya son, déjenme les digo qué hora son para que se den una idea. Vienen del Kike haciendo un montón de ruidos. Son, es la 1.15 y apenas voy a desayunar porque pues andaba, este, pues en lo de la casa, eh, fui a la tienda y me puse a grabarles esta receta. Es una pasta con camarón y una salsita de chipotle que está, uff, bien, bien rica. Este, yo lo hice con fusil y, vean, acá tengo, estaba, sí les dije, ¿verdad? Que se las grabé. Y, vean, y pues tengo acá todo el cochinero. Pues de que pelé y lavé los camarones, eh, donde licué la salsa, todo lo que iba desocupando lo iba amontonando allá en la mesa. Ahí están mis chanclas porque pues me cambié en la sala y los zapatos para ir a la tienda a comprar lo que me hacía falta. Que necesitaba una latita de chipotle y crema, eso no tenía. Y, pues esto es lo que he estado haciendo en la mañana. Y, ay, feliz 14 de febrero. Les mando un abrazo muy fuerte, pues ya saben, día del amor y la amistad. Este, espero que se la pasen muy bien con sus amigas, con sus amigos, con su novio, con su esposo, con quien la vayan a pasar, con ustedes mismas. Este, y aunque no sea 14 de febrero, pues cualquier día es bueno para apapachar a los demás y apapacharnos a nosotros mismos. Pues poniéndonos una mascarilla, este, comprándonos algo que a nosotros nos guste, aunque no tengamos a nadie para regalarle o que nos regale, pues uno mismo puede, ¿verdad? Este, y ya se me fue lo que les estaba diciendo. Ah, voy a desayunar eso que grabé. Me iba a hacer un sándwich, pero ya es bien tarde, la verdad. Me da ya flojera seguir, este, haciendo o preparar algo más. Y, bueno, y aparte, pues ya tengo aquí este plato servido. Este, pues eso voy a desayunar. Y es lo mismo que vamos a comer al ratito que llegue Luis. Nada más que ando aquí, miren. Medio acomodando las cositas que tengo así, regabas, para que no se vea tanto utilichero, ¿verdad? Tanto cochinero. Este, y pues desayunar a gusto. Y, te voy a recorrer así. Y ya ahorita que termine de desayunar, pues para, eh, lavar los trastes, todos los trastes que salieron. Y, 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 ¿qué más? Pues no más. Este, no sé, a lo mejor al ratito vamos a ir a, al SANS. No saben cómo me arden los ojos. Yo creo porque ayer, este, ya ven que fue el cumpleaños de, bueno, les puse aquí al inicio un poquito que fue el cumpleaños de mi hermano. El cumpleaños, el 14, el 13. Ay, no logro que se vea clarito. El cumpleaños, el 13 de febrero. Este, y pues ayer le festejamos, eh, ahí con mi mamá. Y, le hicieron, mi papá le hizo discada, que le quedó bien buena. Y como que por el humo y estaba como un poquito frío, de incluso medio bricio o chispio. Este, y como que todo eso a mí me afecta mucho a los ojos. Y, luego, llegamos aquí a la casa y me quedé un rato en el celular. Y, como que me afectó todavía más. Y, me arden ahorita bien feo. A lo mejor no se nota mucho, pero, o sea, no están rojos, pero se me ponen como llorosos. Y, me arden horrible. A veces me arde más este, pero hoy me arde este más. Y, este me había amanecido como bien hinchado. A ver, vamos a hacer la prueba, miren. Aquí está un camarón con, ¿cómo se llama? Una pastita. Todavía está calientito. Está bien bueno. Todavía no sé hasta cuándo les voy a subir esta receta. Pero, para que estén pendientes para cuando la suban. La preparen. Queda muy, muy rica. Todavía no hago la ensalada, pero. Yo la voy a acompañar con. Lechuga. Así, rallada. Zanahoria rallada y pepino. Pero, si quieres, pues también la puedes acompañar con verduras al vapor. A veces yo la acompaño con brócoli, nada más que no tengo. Y, cuando fui a la tienda, estaban bien feos los brócolis que estaban ahí. Por eso, no me traje. Pero, me gusta acompañarla con brócoli. Queda bien, bien rico en brócoli y chayote cocido. Chayote sí tengo. Así es de que yo la voy a acompañar con chayote, lechuga y zanahoria. Y también tengo ahí un morrón. Así es como yo la voy a acompañar. Y, está muy, muy bueno. Ya si quieres, también unas rebanaditas de bolillo o virote. Como lo conozcan. Y, va súper, súper bien. Y, pues bueno. Déjenme desayuno. Porque, vean, por más que le muevo, no se puede como que poner clarito, ¿verdad? Y, bueno. Aquí nos seguimos viendo. Ya llegamos. Y, ¿qué creen? Está lloviendo. No sé por qué. Bueno, sí sé. Es que, dijeron que venía un frente frío. Este, y yo pienso que eso es lo que está ocasionando que llueva. Y está lloviendo. Y huele bien rico. Ahora sí me hice mi sándwich para desayunar. Le puse jamón, lechuga, zanahoria, cebolla, mostaza. Y, también estoy asando aquí un chile. Este, yo lo conozco como chile güero largo. Porque hay otros güeros, pero como más chiquitos, ¿no? Y, este, yo lo conozco así como chile güero largo. Y le puse un poquitito de aceite para que se friera o se asara. No sé cómo se diga. Más rico. Y me voy a hacer un café. Hola, amigos. Andamos aquí en esta, en una plaza. Este, porque venimos a cambiar unos tenis que Luis compró. Apenas ayer le llegaron. Sí, porque los compré en línea, pues. Ajá. Y, como que están, los sientes un poquito justos, ¿verdad? Sí, entonces vamos a venir a cambiarlos. Porque dice ahí que podemos cambiarlos en alguna tienda que hay aquí disponible. Y, pues, vamos a venir aquí a esta plaza, Plaza Galerías, a cambiarlos. A ver qué tal. A ver. Ojalá que sí. Que se haya de mi número. Si algún día ustedes me quieren mandar unos zapatos, es del 9 y medio mexicano. ¿Sí? Ah. A ver. Sí, ya está abierto. Vamos a ver. Mira. Son estos. Ábrele. Ay. Creo que no se ven. Son estos. Y, pues, vamos a ver. A cambiarlos. Si está el número, el medio número más, ¿verdad? Sí, nada más. Ajá. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video. Miren aquí está la tienda más grande. Miren aquí está la tienda. Miren aquí está la tienda. Y no hay aquí ya. Dijeron que ya estaba agotado ese modelo. Y que lo tiene que hacer en línea otra vez. Ya anda checando. Ya llegamos a la casa. Uy, parece que tengo bigote. Y vean, no les enseñé. Pero este es el que yo pedí para mí. Este me lo dio Luis de San Valentín. Pero llegó apenas ayer. Huele bien, bien rico. Nada más que lo que no me fijé cuando lo pedí. Es que, o sea, yo lo elegí pues. Pero Luis me lo regaló, ¿verdad? Es que trae como shimmer. Lo calé aquí en mi brazo. Y te deja así como el brillito. Es bien, bien sutilito el brillito. Pero huele súper rico. Es este, vean. Creo que no se alcanza a ver, ¿verdad? Por. Porque es dorado y así. Pero bueno, igual se los dejo escrito el nombre. Por si les interesa. Huele bien, riquísimo. Y. Y está súper barato. Este es body mist. No es perfume, pero. Huele muy rico. Huele bien, riquísimo. 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 Gracias por ver el video.